Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gabinete de Seguridad Federal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tomó protesta al general Rolando Solano Rivera como nuevo secretario de Seguridad Pública con el objetivo de redoblar los esfuerzos profundizando las acciones en perfecta coordinación con la implementación de tecnología e inteligencia privilegiando la atención a las causas que originan la violencia para conquistar la paz en Guerrero. Con la presencia de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velásquez y el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, la gobernadora Evelyn Salgado, ante elementos de las diversas áreas de la fuerza estatal, tomó la protesta de ley al nuevo secretario de Seguridad Pública en el Estado. La mandataria estatal convocó a Rolando Solano Rivera, oriundo de la montaña de Guerrero, a trabajar con la honestidad, profesionalismo y eficiencia con el respaldo del gobierno del Estado y el gobierno de México para cumplir con este gran encargo hacia el pueblo guerrerense. Evelyn Salgado puntualizó que este cambio a la frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado responde a esta lógica y a la convicción de redoblar los esfuerzos y profundizar las acciones privilegiando la atención a las causas, utilizando la tecnología y la inteligencia, sobre todo erradicando las malas prácticas y promoviendo la profesionalización de la policía estatal, al tiempo de reconocer el trabajo realizado por el capitán Evelio Méndez Gómez. En el evento estuvieron presentes los representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas en Guerrero, así como las distintas instituciones, tribunales, organizaciones de la sociedad civil, todas y todos, que son actores fundamentales para la gobernabilidad y la construcción de paz en Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado destacó la estrecha coordinación con el Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en perfecta coordinación con las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional, con las policías municipales, con las organizaciones civiles. Añadió que estos dos años de gobierno se han sentado las bases de la estrategia de seguridad constatadas en los acercamientos regionales para brindar las zonas limítrofes con los estados de Oaxaca, Michoacán, Morelos, Puebla y el Estado de México, que se formalizaron con la firma de convenios entre los gobiernos. Además, se dijo que se ha dado impulso a la profesionalización y dignificación de los policías y de las herramientas que utilizan, como el aumento del 55% en la operatividad de la red estatal de radiocomunicación, además como el mejoramiento del equipo de la policía estatal con la adquisición de 152 patrullas, 8 unidades tácticas, ambulancias, uniformes, así como el aumento de más de 1.000% en el funcionamiento en las cámaras de videovigilancia. En el despliegue operativo que las distintas fuerzas federales y estatales mantienen en Guerrero para coadyuvar en las tareas de construcción de la paz, la gobernadora Evelyn Salgado hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a los elementos del Ejército Mexicano y a sus mandos, como al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, también al apoyo de la titular de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, quien reiteró el apoyo del Gobierno de México con Guerrero como una prioridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bajo una nueva visión de atención a las causas. Para CN6 Noticias informó Bernardo Aguirre. Hoy atendemos un acto importante que representa el mensaje de unidad y de compromiso de todas y de todos. Representa la confianza en la estrategia que hemos impulsado en perfecta coordinación con el Gobierno de México que encabeza nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, en perfecta coordinación con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional, con las policías municipales, con las organizaciones civiles y con todos los que compartimos amor y compromiso por esta hermosa tierra. Hoy el cambio que realizamos al frente de la Secretaría de Seguridad Pública responde a esta lógica y a la convicción de que es necesario redoblar los esfuerzos y profundizar las acciones. Que el trabajo realizado por el capitán Evelio Méndez Gómez al frente de esta institución ha sentado las bases de una forma distinta de atender el tema de seguridad, privilegiando siempre la atención a las causas que la originan. Utilizando la tecnología y la inteligencia y sobre todo erradicando las malas prácticas y promoviendo la profesionalización de nuestra policía estatal y de las propias policías municipales.